hola amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial hoy vamos a cortar botellas de vidrio botellas de vino para eso vamos a ocupar dos reglas de estas unos 67 centímetros de largo y otro pedacito de regla de esta de unos 10 centímetros de largo vamos a ocupar también una tabla una tabla que no ocupe porque vamos a acomodar estas reglas aquí formando una colocamos otro pedacito de madera de 25 centímetros de este lado y empezamos a atornillarlo ahora le damos vuelta a la tabla con el triángulo para atornillarlo por la parte de abajo ahora vamos a poner unas unas reglas de los a los dos lados de la botella para que la botella se mantenga fría y no se mueva a la hora que nosotros estemos cortando en este punto de aquí vamos a poner otra regla otra reglita que es lo que nos va a ayudar a que la manila no se vaya a salir de su lugar a la hora que nosotros estemos haciendo fricción con la manila unos 20 segundos dándole de esta forma sin corte en tiempo real y después de 20 segundos nosotros lo que vamos a hacer es meterlo al agua o echarle agua o meterlo al agua ahí está sonó y hasta a el corte bonito con corte perfecto y limpio y ¡Gracias! 20 segundos y al agua Vamos a ver 20 segundos y no más y al agua Y es suficiente para que la botella se corte Y haga el corte perfecto Ahí está Un corte bonito Que estas botellas Esto es la copa La botella la podemos ocupar para hacer manualidades Que es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a ocuparla Vamos a darle reciclaje Primero empezamos Vamos a empezar a lijarla Los laditos para que no nos cortemos Ahora sí Y empezamos a hacer Una pequeña manualidad Lo que a ustedes se les ocurra hacer Una pequeña manualidad Así que tenemos un hilo aquí Como de pita Y vamos a enrollárselo todo Vamos a ponerle unos palitos A la maceterita Donde vamos a poner un cactus Una plantita Con Vamos echando la tierrita La tierra negra Y el cactus Ya lo tenemos Ya listo Ahora Vamos a ponerlo en el lugar Donde nosotros querramos Con la otra El pico de la botella Pues también podemos hacer Otra manualidad No se me ocurrió otra cosa Más que todo Por ponerle una candela Pues porque uno pues Trata de inventar cosas Y no sé Pues entonces Bueno para esto Podría servirlo Para hacer una copa O para poner la candela Y no se nos vaya a apagar En el viento Que hace aquí Pues ya nos ayuda Este tipo Este pico de botella Nos ayuda Que la llama Se mantenga Bien Bien fluida Y con eso amigos Nosotros nos despedimos No denle Compartir Denle me gusta Denle compartan Apoyen este canal Y hasta la próxima